y si te gustan mis vídeos y mi contenido no olvides suscribirte y darle a la campanita hacerle clic ahí y guardar para poder recibir las notificaciones cada vez que subo un vídeo también darle un gran like y si quieres que te salga que te mande saludos en el próximo vídeo comenta catsop y el próximo vídeo te comente te mando saludos hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de catalyze production yo soy catalyze y aquí les traigo otro nuevo vídeo sé que recientemente no he subido vídeo constante pero pues he estado un poco desanimado y pues no tenía muchas ideas no les cuento hace una semana y media que me bloquearon como tres vídeos supercell de los servers y pues me dieron un strike youtube me dio un strike y pues después medio estuve un poco desanimado pero pues agarré la idea de mi amigo sebastián que está en el clan y mi amigo nexo creo que se llamaba nexo y pues el vídeo de hoy estaremos haciendo el estaremos intentando ver cuántas princesas logramos poner en el campo no vamos a estar vamos a intentarlo dos veces y en este me va a estar ayudando your big bass y pues sin nada más que decirles vamos a vamos a ponerlo el el objetivo del vídeo es saber cuántas princesas podemos llevar a él si va a mostrar más o no pues ahí vamos a intentarlo pero los primeros que hay que hacer primero es conseguir la torre las dos torres en las esquinas no pues lo vamos a intentar o sea doble princesa de este lado y el que él tiene que intentar atacar del otro lado casi comenzó con el colectador de elixir vamos a poner uno yo también veo que no comienzo a atacar él pues ven que comienzo yo de este lado yo tengo la primera me dice bien jugado él tiene que conseguir las dos torres ahi está creo que ya empieza a atacar vamos vamos ya lleva 4 elixir 4 colectadores voy a poner otro aqui ya llevo la primera torre él y terminó con la segunda y creo que ahí tiene la segunda torre ahora vamos a empezar ya llevamos 7, me parece que son 7, 8, 9 con este vamos a poner 5 más, ahí estamos, vamos bien vamos con otro ahí estamos otro poco miren que cuantas flechas se mira tenemos otro poco aquí vamos con otra vean esto, vean que cantidad muy bien jugado de parte del Big Bass, agarramos un buen rato practicándolo para poder perfeccionarlo pero miren, miren esa cantidad y miren, miren, tenemos más de 50 princesas en el campo, más de 50 sinceramente es la primera vez que logramos tener, lograr esta cantidad, las primeras veces lo hicimos tal vez como unos 20 20 tal vez lo máximo, pero ahorita fueron un chingo de princesas le dije que lo íbamos a intentar dos veces, vamos a ver si logramos mejorar este desafío le vamos a mandar la batalla vieron la cantidad que logramos poner esta vez, vamos a ver si logramos hacer un poco más voy a poner dos, una princesa y una princesa acá le dice vaya, espero que no vaya muy lejos de ese gigante vamos a ver, vamos a tener la primera torre bueno, ahí tenemos, ya tenemos la primera torre vamos con el segundo colector, ya tenemos la segunda torre, ahora le toca su turno de él y estamos comenzando a colectarlos vamos a defender con estos esqueletos para que no nos toque la torre del rey la comisa con su gigante y ya estamos entonces ahora lo que toca es empezar a poner llevamos uno llevamos cuatro vamos a ver vamos a usar la clonación para después ahí vemos un buen poco ahí la tenemos otro otra vez vamos a usar el espejo vamos a clonar este poco otra vez ahí está tenemos más muy bien los congeló vamos a duplicarlo ahora miren miren esa cantidad vamos a ver un poco más miren como que se miran las flechas miren eso como que es hermoso mirenlo con un solo disparo de cada uno se bajan al gigante miren ahí vamos otro poco y parece que este ha sido el fin de la torre del rey si si muy bien miren que cantidad les digo hay más de cincuenta ahí pues este ha sido el corto video de esta vez espero les guste y si quieren que intentamos volver a hacer videos como este no olvides comentar y se los haré también soy Catalyst de Catalyst Production hasta la próxima no 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 no